En un pueblo pequeño cerca de las minas de Socartes, vive un chico ciego y su amiga pobre. El ciego es Pablo y tiene un padre rico. Su amiga pobre es Marianela o Nela y no tiene padres. Pablo y Nela han sido amigos para muchos años. Nela camina con Pablo a todos lugares. Espero que tú me ames, aunque yo soy ciego. Te amo mucho, pero yo soy muy fea y pobre. Nela, yo dudo que tú seas fea, porque tú tienes belleza verdera en el viento. Tú eres muy buena a mí. ¿Sabes una cosa, Nela? Bueno, antes yo tenía una idea distinta del día y de la noche. Verás, era del día cuando la gente hablaba y del noche cuando la gente callaba. Ahora no pienso así. Es del día cuando tú y yo estamos juntos. Es del noche cuando no estoy a tu lado. No quiero, no quiero estar nunca lejos de ti. Me alegro que tú hayas quedado conmigo. Te quiero. Nela se asusta que Pablo dijo, te quiero, porque Nela es bellísima. Nela ha caído por un rato. ¿No me quieres? No, yo quiero, pero tu padre me odia. No, él piensa que yo puede hacer mejor que tú. El olor de tú es similar a Choto. Gracias. El doctor Teodoro Golfin ha hecho una operación a Pablo y ahora puede ver. Ha visto a la chica bella. La chica es Florentina, su prima. Pablo no ha visto a Marianela y piensa que Marianela sea bella. Marianela se asusta ver a Pablo porque ella es bella. Pablo entraba despacio en la habitación, sin ver a Teodoro ni Nela. Miraba a Florentina. Te amo mucho, Florentina. ¿Sabes, Florentina? Yo creía que nunca iba a quererte. Yo creía que quería a otra mujer. ¡Qué tonto era! Gracias a Dios ahora sé la verdad. Mi padre me ha dicho que la mujer a la que yo quería era bellísima. Y ahora te estoy viendo tan maravillosa. Te veo a solo quiero cogerte y encerrarte dentro de mi corazón. Dr. Teodoro no te ha dado permiso para quitarte o la venda. Eso no está bien. Ahora que te he visto, ya no me importa quedarme si llego otra vez. Pablo, es importante que te pongas esa venda. Sus ojos no han ajustado a la luz. Pablo se sorprendió que en realidad era Nela. Estaba disgustada consigo mismo porque él amaba una chica tan fea. ¿Qué se parecía a un hombre? Nela mató a Florentina por envidia. Nela luego se murió de uno corazón roto. Pablo luego se suicidó. ¡Nela! 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 Yo soy la mujer más hermosa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh, ok, sorry! No, 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 no. Pablo, ¿estás por el papá? No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado